Una mujer identificada como Aida Rosa Quintero Rincón de 51 años, quien se transportaba en una moto como parrillera, murió tras colisionar contra una ambulancia en el municipio de Pelaya Cesar. Quintero Rincón, quien inicialmente quedó malherida, fue auxiliada y llevada al Hospital Lázaro Alfonso Hernández Lara de San Alberto y cuando era trasladada a Huachica, falleció. El cadáver de la mujer fue llevado a la morgue de medicina legal para la necropsia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.